hey buenas a todos gamers de youtube estamos aquí en un nuevo video mas y pues bueno hoy les traigo como hackear su evolution es muy sencillo y es para no roots tanto como para no roots como para root bueno aquí vamos a checar para que vean que yo no tengo root y de todas maneras me sirvió este hack a ver le vamos a verificar root y como vemos no lo tengo ruteado así que pues bueno como ya os dije esto va a funcionar para tanto como para los que no tengáis root como para los que tienen root las aplicaciones son su evolution obviamente looky patcher y ya está en el suevolution lo tenéis que volver a descargar y empezarlo desde cero osea completáis rápidamente el tutorial no vinculéis su cuenta completéis el tutorial y después de haber completado el tutorial ya podemos abrir el looky patcher vamos a abrirlo vale esperadme da igual este una vez que entramos aquí van a aparecer varias aplicaciones y pues bueno la que nos interesa es esta suevolution le vamos a dar a clickear y le vamos a dar en abrir menú de parches le vamos a dar en crear archivo apk modificado y le vamos a dar en esta que tiene como una llavecita bloqueada apk recopilado para la evolución etc le damos le damos no le tocamos nada le damos aquí a recopilar aplicación y una vez que esté esto lo único que vamos a tener que hacer es esperar así que pues bueno yo lo voy a poner a cámara rápida y si le y si os se y si os quita osea que le clickeis por accidente a cualquier parte del celular este se os quita lo de por favor esperen ustedes seguir esperando y no le deis otra vez al mismo procedimiento porque si no va a hacer doble procedimiento pero bueno ahora sí en cámara rápida vale chicos pues una vez hecho esto vale a mí me sale que parche el patrón 1 y número 2 está fallo porque es que ya lo tengo hackeado pero ustedes que os va a salir con éxito que va a salir aquí en vez de fallo va a salir éxito o algo así bueno una vez hecho esto vamos a darle a ir al archivo le vamos a dar al archivo que es este le damos le vamos a dar a desinstalar e instalar le vamos a dar a desinstalar esperamos y luego le damos instalar y bueno aquí ya voy a hacer un pequeño corte porque es que la verdad es muy fastidiante estar viendo esto así que ahorita nos vemos vale chicos pues una vez aquí voy a hacer otro pequeño corte para cuando ya estemos en los biomas vale así que ahorita nos vemos vale chicos pues ya estamos aquí en donde elegimos nuestro bioma y pues bueno le vamos a dar a cualquier bioma yo por ejemplo al de jungla a ver le damos a aceptar aquí yo os recomiendo que cuando salga lo de conectarse al google play lo hagáis con una cuenta diferente que no hayáis utilizado o sea si habéis jugado ya este juego que no lo utilicéis o sea la cuenta con la que esto no me siento luego lo explicaré bien ahora a ver intentar utilizar una cuenta que no hayan utilizado antes con el juego original yo por ejemplo aquí le voy a dar a rechazar porque yo no quiero esto le voy a dar aquí o sea todo eso está censurado los nombres a ver el correo más bien vale esperamos a que cargue seguimos esperando vale chicos voy a hacer el tutorial este y ahorita nos vemos porque es muy fastidiante o bueno creo que si tengo que hacer el tutorial vale así que ahorita nos vemos vale chicos aquí muy importante cuando salga esto y es conectar con tu cuenta de facebook no o sea le vamos a dar a me arriesgaré ya estoy por terminar el tutorial así que a ver recoger cultivo de tomates vale bueno chicos pues ahora aquí le vamos a dar al de tomates aquí le damos genial y ya estamos ahora le damos aquí otra vez ahora si vamos a ir a darle aquí a donde está la crucecita esta le vamos a dar aquí en los tickets más bien era y cogemos dice 0.50 0.39 y así le vamos a dar al que más al que queramos por ejemplo montaña de tickets aquí nos va a salir esto desea obtener este elemento gratuitamente le damos así y como vemos ahí se nos va a sumar y con esto ya podríamos comprar el oro y así comida y de todo sabe y pues bueno espero que os haya gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo con otros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós elogos